Tú sabes que me siento con suerte, te sentí con suerte, bueno, te puedo llevar al mayor centro de entretenimiento de todo el país, estamos hablando de Il Palazzo y seguimos todavía con los shows de marzo, cumpliendo así los dos años, segundo aniversario de Il Palazzo, así que vos ya sabes, todos los días de este mes de marzo va a haber algo nuevo por descubrir en el mayor centro de entretenimiento del país. Todos los días hay shows, eso es lo que me encanta de Il Palazzo.